Esta es la parcela demostrativa que tenemos después de un mes. Aquí se alcanza a ver los dos tipos de cultivo que tenemos con agua tratada con nuestro sistema, donde tenemos de este lado la planta que ha crecido abundantemente. De este lado el suelo estaba compactado porque se compactó para poner el camino y con todo y todo la planta ha crecido bastante. Y aquí al centro se puede ver cómo ha crecido el girasol. Este se puso hace tres semanas de semilla.